Salve María, bienvenidos a este octavo día de la novena Nuestra Señora del Carmen. Dime, quedaste curioso con la pregunta del día de ayer, si se puede llegar a María por Jesús. Ayer contemplábamos cómo la mejor manera para llegar a Jesús es a través de María. Hoy les propongo que demos un giro a esa frase y meditemos. ¿Es posible llegar a María por Jesús? No te pierdas este video, acompáñame hasta el final. En la Iglesia Católica el hombre encuentra un firmamento de verdades. Así como en el cielo físico contemplamos bellezas innumerables, en el universo de la Santa Iglesia podemos considerar una maravilla que sobrepasa a las otras en pulcritud y grandeza. La intimidad de alma entre Nuestra Señora, enteramente humana, y Su Divino Hijo, que es Dios y Hombre. La participación de Nuestra Señora en el misterio de la encarnación es inmensa. Considerando que el cuerpo de Nuestra Señora, su carne y su sangre son carne y sangre de la sangre y de la carne de Nuestra Señora, no es posible imaginar una mayor intimidad con Dios. Nuestra Señora fue encargada de criar a Nuestro Señor y de gobernarlo en su infancia. Después Nuestro Señor creció, pasando 30 años de su vida junto a ella y consagrando a los hombres solamente tres. Hay aplicaciones maravillosas para nuestra espiritualidad en este hecho. En nuestra vida espiritual, por ejemplo, ¿qué importancia damos a nuestra unión con la Santísima Virgen? Consideramos que esta devoción es algo accesorio que se puede tener o no tener sin afectar nuestra realidad de católicos. Que lo importante es el apostolado, la caridad, que dejando a Nuestra Señora de lado nos hacemos más cristocéntricos. Nuestro Señor nos da el ejemplo de lo contrario. Tiempo de unión con Nuestra Señora, 30 años. De apostolado, 3 años. Comprendamos qué es lo que esto significa de homenaje a la Santísima Virgen, aunque parezca absurdo, es el homenaje de todo un Dios. El Verbo Encarnado viene al mundo, pasa 30 años junto a ella y dedica 3 a la realización de su misión. Conviene que a menudo imitemos ese ejemplo de Nuestro Señor e interrumpamos nuestras actividades para hacer una visita a María. Y cuando hagamos esas visitas, unámonos a los sentimientos de Nuestro Señor, pidiéndole a Él que dada mi imposibilidad de agradar como debo a Nuestra Señora, Él en mi nombre la trate como me gustaría hacerlo. Volviendo a nuestra metodología de siempre contar un hecho de la vida real, para ejemplificar la doctrina que el Dr. Plinio siempre nos explica, vuelvo a recurrir a la enciclopedia Nuestra Señora del Carmen, que hay un hecho súper interesante que pasó en América, un milagro americano en Puerto Rico. Esto fue el 24 de diciembre de 1923. ¿Qué pasó? Resulta que había una disputa muy grande entre católicos y protestantes. Y aquellos que no son amantes de Nuestra Señora querían ridicularizar el escapulario y la devoción a Nuestra Señora del Carmen. Entonces montaron en plena plaza pública de una ciudad que se llama Añasco, un palco y empezaron una obra de teatro. Una princesa súper elegante, con corona, vestido, todo. Y con el escapulario de Nuestra Señora. Y un pseudo sacerdote que era más un sacerdote de Satanás que de la Santa Iglesia. Y este sacerdote impelía a la princesa para que le diera donaciones, que le hicieran no sé qué, que le hicieran no sé cuánto, qué tal. Y la princesa se negaba a hacer todo lo que ese pseudo sacerdote le decía. Pues este hombre le dice, ah, sí, pues usted es una mala católica porque usted no hace lo que yo digo y no sé cuánto y me tiene que dar todo lo que yo le pida y esto y que lo otro y tal. Y la princesa le decía, no, pero yo no le voy a dar eso, eso es injusto. Además, yo soy súper buena católica. Mire, tengo el escapulario de Nuestra Señora del Carmen. Y lo saca así para que todo el mundo viese el escapulario. Y este sacerdote más poseído por el demonio que por el espíritu de la devoción a María, le arranca ese escapulario y dice, esto, esto aquí, esto es un trapo, esto aquí, es una porqué. Y en ese momento queda completamente tullido, inmóvil y él que quería ultrajar el escapulario diciéndole malas palabras, tirándolo al piso y pisoteándolo, queda tullido. Y nuestro Señor que muchas veces tiene paciencia con nosotros, con los ultrajes que le hacemos a Él, no tiene paciencia cuando alguien se enfrenta en contra de su madre. El pobre actor, el pobre pseudo sacerdote quedó para el fin de su vida loco y tullido en la posición en que iba a tirar el santo escapulario. Porque nuestro Señor ama a los que recurren a Él por medio de Nuestra Señora. Y nuestro Señor reprende a aquellos que no la honran a ella como se merece. Conclusión. Hemos vislumbrado un poco de esa grandiosa intimidad de Nuestro Señor con Su Santísima Madre. De esa intimidad todos estamos llamados a participar. Alguien podría preguntar, pero ¿cómo, Padre? Por medio de Nuestra Santificación es por medio de ese relacionamiento con Jesús por María y con María por Jesús que obtendremos el don más preciado, nuestra unión con Dios y los bienes eternos. Terminemos entonces nuestra meditación con una oración que el Dr. Plinio compuso a Nuestra Señora del Carmen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis ojos y mi alma se dirigen hoy para Ti, Nuestra Señora del Carmen. Tú que fuiste la inspiradora de un gran linaje de profetas, desde Elías hasta el carisma profético de la Santa Iglesia en el Nuevo Testamento. Tú que enseñaste antes incluso de existir y fuiste el modelo de aquellos que creyeron en el Salvador prometido por las Escrituras. Tú que representaste el apogeo de estos varones de Dios, pues fuiste la nube de la cual llovió el Redentor. Tú que eres hoy el arca de la alianza de la cual ha de venir la victoria para el mundo, conforme anunciaste en Fátima, por fin mi inmaculado corazón triunfará. Inundad mi alma, oh Madre, de la certeza de este triunfo y del coraje de estar en pie en la derrota, en la adversidad, esperando el día de vuestra gloria, así sea. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Mañana te espero en el último día de esta novena Nuestra Señora del Carmen. No te la pierdas. Recuerda compartir este video, darle la campanita, dejarnos tu like y así tendremos posibilidad de hacer muchos más videos en honor a la Virgen María. ¡Salve María! ¡Suscríbete al canal!